Hola, bienvenidos a Belleza con Xochitl. No había podido subir videos porque estaba en un entrenamiento bastante exhaustivo en el lugar donde trabajo. Y solamente quiero hablarles de eso, de cómo fue dos semanas de estar en entrenamiento bastante pesado. Y estaba reflexionando durante ese tiempo que, porque he estado aprendiendo bastante de tecnología en el trabajo y llegó un momento en que decía que no iba a poder, no porque no tenga la capacidad, pero era mucho que aprender. Y a veces necesitamos personas que nos digan, aunque sabemos a veces que podemos, necesitamos personas que nos digan, no, sí, sí tú puedes. Y le hablaba a dos de mis hermanas y me decían, sí, sí, sí vas a poder. Y gracias a Dios ellas me apoyaron y me decían, sí, tú puedes. Y eso me impulsaba a seguir y a seguir. Hoy fue mi primer día de trabajo y gracias a Dios todo salió bien. Y también, no, todavía me faltan algunas cosas que aprender como detalles, pero yo sé que sí puedo. Y con esto lo que les quiero decir es de que necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden, que nos levanten y no personas que digan, ah, yo creo que no vas a poder, es demasiado. Yo no tenía ese tipo de personas a mi alrededor, pero sí los he tenido anteriormente. Hay personas que tal vez tú has empezado a hacer una dieta y te dicen, y tú preguntas, oh, ¿y cómo me veo? Y te dicen, yo te veo igual. Realmente no veo el cambio. Esas personas, si te encuentras rodeado de personas así, esas personas, es mejor apartarse de ellas porque lo más probable es que te tengan envidia o no quieran ayudarte o quieran verte no sobresalir. No, es mejor que esté gordita o es mejor que no haga esto porque si hace esto se va a ver mejor que mí o así. O si tienes personas en el trabajo que pueden ayudarte y no te ayudan, es mejor apartarse de esas personas porque lamentablemente en nuestro alrededor hay personas buenas y también personas que tal vez no quieren ser malas, pero son egoístas y envidiosas y es mejor que nosotros nos apartemos de ellas. Ese no es mi caso porque, bueno, no voy a decir que trabajo con las personas perfectas, pero sí nos ayudamos unos a otros. En realidad somos un equipo y cosas que uno no sabe, lo sabe el otro y así nos ayudamos. Pero quiero decirles de que gracias a Dios he salido adelante. Hubo un día que yo me puse a llorar y dije, no, no voy a poder, quizás tengo tanto que aprender porque hice todo en la computadora y de repente me perdí y me salí del sistema y tenía que volver a empezar. Y tengo una compañera que me empezó a ayudar y cuando me estaba ayudando yo estaba llorando y ella solo se puso a reír porque se puso nerviosa, pienso yo, y no había quizás que decirme. Pero me fui, me vine para la casa y venía llorando en todo el camino. Le hablé a uno de mis hijos y dice, ¿qué te pasa? Y le dije, no, tuve un, me puse a llorar en el trabajo. ¿Y por qué es el que te hicieron? Y le digo, no, nada, solamente que no podía hacer el trabajo. Y dice, mami, tú siempre nos has dicho a nosotros que sí podemos. Y si tú nos has dicho a nosotros que sí podemos, tú también puedes. Y cuando me dijo eso y ahorita que estoy pensando, me dan ganas de llorar porque en realidad siempre les he dicho a mis hijos que ellos sí pueden y yo también puedo. Y yo sé que ustedes, las personas que me están viendo, quizás no se encuentren en una situación así, pero yo sé que podemos, que somos capaces de salir adelante, de hacer las cosas que se nos presenten porque si nos ha llegado en algún tiempo de nuestra vida retos, Dios sabe que es porque los podemos sobrepasar. Dios sabe es porque podemos sobresalir. Dios sabe que Él ya ha ido adelante de nosotros para que nosotros podamos hacer eso. Y ese día yo me puse a orar y le dije, Señor, yo tengo miedo, ayúdame, porque en realidad sí tenía, pensaba que yo no lo podía hacer. Y cuando tuve ese tiempo de conversación con Dios, llegó una paz inmensa a mi corazón y me di cuenta que Él estaba conmigo y que Él me iba a ayudar. Y que Él me, desde antes que yo tuviera este trabajo, Él sabía que lo iba a tener y que iba a llegar a esta situación y que Él me iba a dar la capacidad para aprender lo que necesito aprender. Y algo que me dijo mi esposo fue, bueno, ¿qué puede pasar si no logras entender la situación? Y le dije que ya no tenga trabajo y dice, entonces, ¿de qué te preocupas? No hay ningún problema si no tienes trabajo. Y eso también me ayudó en cierta manera, pero no soy del tipo de personas que dice, ok, no puedo, no lo voy a hacer. Y Él ya me dijo esto y me voy a sentar y no voy a hacer nada. No, me gusta hacer todo lo que esté en mi alcance para hacer las cosas que tengo que hacer. Y gracias a Dios hoy fue mi primer día y lo hice bien. Lo hice bien con la ayuda de Dios primeramente. Y yo le comentaba a una hermana mía que yo no sabía cocinar antes, porque pues no sabía cocinar, pero me puse todo mi empeño para aprender a cocinar y yo puedo seguir cualquier receta que me digan y hago las cosas. Así que solamente quiero dejarles esto en su corazón de que todo lo bueno que nos podamos proponer, si le pedimos la sabiduría y la guianza a Dios, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar y Él nos va a dirigir y nos va a enviar a las personas correctas. Acuérdate de no estar rodeada de personas que te aplasten, como decimos en el buen idioma hispano. Aléjate de personas que no te dicen, que te dicen, no, tú no puedes, no creo que puedas. Pienso que es demasiado, eso no te sirve. Pero si hay personas que te dicen, no, sí, tú puedes, yo sé que tú puedes. Rodeate de esas personas, porque esas personas creen en ti, esas personas están allí para ayudarte. Y si no tienes tantas personas así, por lo menos si tienes una, eso es bastante. Así que la próxima semana estaré haciendo videos los martes y los jueves por el tiempo de mi trabajo que ya no me permite hacer videos martes y viernes. Entonces hoy solo será, perdón, miércoles y jueves. Miércoles y jueves serán los videos. Gracias por haberse conectado hoy. Espero esto les haya servido de algo de inspiración. Y si tú estás pasando por una situación en la cual tú dices, no, yo no voy a poder salir de esto. Claro que sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Porque tenemos la capacidad de hacer las cosas. Y Dios nos ha dado inteligencia. Dios nos ha dado eso de ser emprendedoras y también de decir, aunque me cueste, lo voy a hacer. Aunque me cueste, lo voy a aprender. Aunque me cueste, si esto ha llegado a mis manos, yo lo haré. Recuerden que la belleza no solamente es externa, sino también interna. Gracias. Hasta la vista. Adiós.